Quiero agradecerle a otra gente que ha venido, a un gran amigo, a Martín Elías que anda por ahí, Martín, Martú no te veo. Allá está, negro, pero no fue nada. Gracias a todos, Diego y Pelado. Gracias Guille, de la compañía de Lider Music, que está allá arriba. Gracias Guille por haber venido. A ver, porque se trataba esto que sacaste. Y a todos ustedes, como siempre, que bueno, ¿qué voy a decir? ¿no es cierto? Todo esto que uno hace es para transmitir, es para ustedes. Así que muchísimas gracias a todos. A Dieguito de Java, que es la empresa que hace todo el soporte del Backlight, todo siempre. Así que muchas gracias. Esta canción que es una canción muy linda, que yo estoy haciendo con el arreglo del señor Antonio Libby. Antonio Libby es un autor increíble, como todos viven en Miami. Que hizo la versión de esta canción, que es una canción muy linda, que siempre hizo Frank Sinatra. Y la adoptó, y generalmente toda la gente, la mayoría de las personas que hacen esta versión, la hacen del señor Roberto Libby. Así que, para ustedes, esta canción que es muy linda, que es un himno de vida. ¿Ok? Estoy mirando atrás. Y puedo ver, mi vida entera. Y sé, que estoy en paz. Pues la viví, a mi manera. Crecí, sin derrolla. Yo quería abrazar. Yo quería abrazar. El mundo todo. Y más. Y en los sueños más. Viví a mi amor. Lo conocí, lo conocí, y recibí, con pensaciones. Seguí, sin invasinar. Logré vencer. Las decepciones. Jamás. Me arrepentí. Si amándome. Todos mis sueños. Llorí. Llorí. Y sin reír. Y sin reír. O a mi manera. Te arrepentí. Llorí. No. Y sin reír. Si yo. Siempre viví a mi manera Intenté, también sufrí y compartí momentos Seguí, más no guardé que cesé Tiempo Santo, jamás me arrepentí Si amando vi todos mis sueños Lloré y sin reír O a mi manera Que puedan decir O criticar Si lo aprendí A renunciar Si hay que morir Si hay que pasar Y nada dejé Sin entregar Por el que viví Siempre viví Há mi manera Por el que viví Siempre viví Siempre viví Por ustedes Por el que viví A mi manera Por el que viví Por el que viví Siempre viví Por el que viví Siempre viví No lo sé No lo sé Por el que viví No lo sé Si hay que pasar No lo sé No lo sé No lo sé ¡Gracias!